Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que nos encanta hablar de fotos, fotos, fotos. En esta ocasión quiero comenzar con algo que yo siempre he considerado como uno de los elementos más complicados de conseguir y sobre todo de dominar en la fotografía, y es el color. Sin embargo, si acudimos a los grandes clásicos, encontramos maestros que recogieron todas las enseñanzas de la fotografía clásica en blanco y negro, cuando no existía el revelado en color por la película existente, y que cuando ya los laboratorios comenzaron a generar esas imágenes en papel en color, tuvieron que ponerse al día y tuvieron que realmente sacar provecho real de todas las tonalidades y de todo el cromatismo que tiene la vida y que se muestra, o se mostraba en este caso en papel, en película, y que ahora, pues bueno, lo tenemos también en digital, por supuesto en las pantallas. No voy a hablar de aspectos técnicos, sino que voy a ir un poquito al tema de los grandes clásicos, de maestros que subieron a interpretar y adaptar el color a su obra. Y yo creo que de aquí podemos aprender todos muchísimo, porque el color, dominarlo, es fundamental si nos gusta realmente aprovechar todo lo que ven nuestros ojos y transmitirlo en una foto. Comenzamos hablando de Saul Leiter, nacido en Pittsburgh en 1923 y el que es considerado por muchos uno de los maestros del color. El gran aporte de Saul Leiter al color es básicamente por la experimentación, ya que al final, en su época, cuando empezó a experimentar la fotografía en color, estaba todo muy en pañales, acababa de aparecer, ya decimos. Sus fotos, lógicamente, pues incluyen elementos poco comunes que hasta entonces no se podían conseguir, dado que la fotografía en blanco y negro para transmitir ciertas emociones era más complicado y sigue siendo lo de hecho. Por tanto, pues superposición de planos, composiciones que generaban mucha tensión, con colores cálidos, generalmente utilizaban mucho el color rojo, colores más cálidos que atraían totalmente la mirada del espectador a la escena que estaba mostrando. Transmitía ese color a los reflejos, a los objetos que bloqueaban un poquito, pues parte de una escena y que generaban esa concentración de tu vista en un punto que el autor, el fotógrafo, quería que te centraras en él. Tantas capas de información utilizaba Saul Leiter en sus fotografías a color, que realmente parecía casi un colás, un colás de información. Y esto en aquel momento, pues le generó un gran éxito. Pero claro, hay que pensar, hay que contextualizar. Estamos hablando de la década de los 50 y 60, que es cuando realmente la obra de Saul Leiter tuvo mucha más repercusión y ahí es donde tenemos sus mejores trabajos. Para los amantes del street, que sepáis que fue considerado uno de los precursores del street photography en Nueva York, que ya sabemos qué pasa en Nueva York. Realmente podemos disfrutar de su trabajo en obras como, por ejemplo, Early Color y en un documental grabado tres meses antes de su muerte, I'm Not Great Heart. Ahí podemos ver parte de su obra, de su trabajo y disfrutarlo y estudiarlo, porque podemos aprender un montón. En San Francisco en 1954 nació Alex Webb, otro de los grandes fotógrafos que trató el color, a mi opinión, de una manera espectacular. Comenzó a trabajar en 1974 y podemos encontrar obras suyas, fotos espectaculares en el National Geographic, en el New York Times, en la Geo, en Live, en grandes, grandes, grandes publicaciones. Particularmente, Alex Webb, aunque trabajaba en color, o trabaja en color, le da muchísima importancia en sus obras al negro. Son, pues, no subexposiciones, pero sí un tratamiento, pues bueno, de esas texturas que consigue el negro, dándole mucho contraste. Incluso en escenas de calle, escenas urbanas, puede incluso llegar a empastar el negro. Utilizaba, pues, las horas bajas de sol, el atardecer, sobre todo, para conseguir aspectos cálidos, ¿vale? Y esos contrastes muy suaves con esas sombras empastadas, como decía. ¿Qué pasaba en el día? Pues que con eso, digamos, esa manera de medir, en la que se subexponía un poquito, que conseguía, pues, unos colores muy saturados, muy vivos, con lo cual llamaban muchísimo la atención. Y luego, además, el trabajo que conseguía de noche con las luces artificiales era espectacular. Otro gran autor, sin duda, Alex Webb. El tercer autor clásico que podíamos hablar, pues, William Eggleston, 1939, nada menos de Memphis. Una de las, pues, de las grandes voces en lo que es la fotografía a color. Siempre estuvo su hora, pues, muy influenciada por los clásicos y los grandes padres de la fotografía, como, por ejemplo, Henri Cartier-Bresson, que, como sabéis, pues, sí que fotografiaba en blanco y negro. Sin embargo, en 1965, Eggleston se pasó al color. Lo descubrió y se pasó directamente al cromatismo. Una de sus mejores obras, para que, además, veáis lo que hacía Eggleston y lo que le gustaba, era una de sus fotografías más famosas, que se llama The Red Sailing. Un rojo muy saturado, muy potente y que, en aquella época, pues, sorprendía a todo el mundo. De hecho, fue expuesto en uno de los mejores museos del mundo. Y esto fue en la década de los años 70, nada menos que fue uno de los primeros, sino el primer autor fotógrafo que expuso en el MoMA de Nueva York. ¿Y por qué fue esto? Pues porque, en esos momentos, la fotografía a color no se consideraba tan artística como la fotografía en blanco y negro. ¿Os suena de algo? ¿Lo podemos extrapolar al día de hoy? Bueno, quizá, quizá, ¿no? Siempre se ha dicho que es incluso más fácil, entre comillas, ganar un concurso con una fotografía en blanco y negro que con una fotografía a color. Yo opino, personalmente, que es por el tema que os comentaba al principio, lo difícil que es tratar el color en una imagen. Pero, bueno, es cuestión de opiniones que os invito, por supuesto, a que lo comentéis en los comentarios de este vídeo. Si queréis saber más de Eggleston, además de estudiar su obra, de sus fotografías, en el agosto de 2005 se publicó un documental sobre su vida y su obra. Se llama William Eggleston in the Real World. Y ahí podéis ver cómo se fijaba mucho en detalles, aparentemente sin ningún aspecto a destacar, en escenas cotidianas de la América profunda, de rincones, de tiendas, de escaparates, sacando siempre, como digo, ese cromatismo, ¿no? Ese espíritu del color que llevó a su hora, pues, a los más altas cumbres. Y yo aquí sí que quiero comentaros un bonus track. Os había dicho tres, pero voy a meter cuatro autores. Es un autor italiano, que creo que es uno de los que más me ha sorprendido en el último tiempo, porque es muy pictórico. Se llama Franco Fontana. Nació en 1933 en Módena. Y trata el color de una manera muy fuerte, muy potente, pero siempre con unas compensaciones geométricas espectaculares. Seguro que os sorprende. Porque trabajaba los colores primarios de manera impresionante, con una complejidad, con un minimalismo real, que conseguía sacar el máximo, la máxima potencia visual, esos colores, sin perder ningún estilo y siempre, como digo, con un aspecto muy pictórico. Yo creo que es un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer en fotografía con color y geometría. Así que es muy bueno estudiar también la obra de Fontana. Así que ya veis, tenemos un montón de autores. Para mí estos son algunos de los referentes clásicos que podemos encontrar en la fotografía mundial de cómo poder sacar el máximo provecho al color. Hay un montón más. Seguro que vosotros tenéis vuestros favoritos. Y también os animo a que en comentarios lo compartamos y podamos descubrir muchas obras para seguir mejorando las nuestras propias. Educar el ojo y educar, sobre todo, nuestro archivo visual, yo creo que es lo que realmente nos hace conseguir, al final, mejores fotos, sin importar la cámara que tengamos e incluso, pues, el nivel. Al final, el ojo se entrena de una manera que a veces es casi increíble, con todo ese archivo visual que os comento que va llenando nuestro subconsciente. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os hayan gustado las fotos que os he puesto de estos autores clásicos y cualquier cosa, aquí estamos, en robertomasfoto.com, en este canal de YouTube y en todos los enlaces de redes sociales que os pongo aquí abajo en el vídeo. Un saludo. ¡Nos vemos!